y no en todo el mundo y no en todo el mundo ahí va esta cosa del flasheando uy flasheo muy fuerte me flasheo poquito si fuera un avión estuviera flasheando igual pero no es un avión miren que bonito flasheo uy no se que paso por ahí estamos grabando directamente en el teléfono celular también se vio muy bonito ahí donde se vio el objeto y la estrella que estaba allá atrás ahí va miren nada más que impresionante como les digo no es un avión no es un satélite recuerden amigos los satélites y los aviones y los highlanders y papalotes los helicópteros todo se ve a simple vista esto no se ve a simple vista solamente con el infrarrojo yo volteo a ver allá el cielo y no hay nada más que las estrellas ahí va esta cosa es increíble lo extraño es de que avienta de repente unos flasheos muy fuertes y de repente unos muy bajitos pero solamente con el infrarrojo amigos ooooh ooooh vieron el otro destello ooooh ooooh ooooh